Hola, amigas, amigos, bienvenidos a su revista semanal Los Escribas. Hoy estamos muy, muy, muy alegres y muy dulces y con la compañía de siempre, Mari Carmen, del fin dado. Hola, ¿Qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta revista semanal. También nos acompaña como siempre el maestro Alberto Calderón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy la vamos a pasar bien dulce. Claro, muy sabroso y muy dulce. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy porque este pues el dulce pareciera que es parte ya de nuestra naturaleza. Dice por ahí Desmond Borris en su libro El Mono Desnudo, donde habla de esta característica natural de los mamíferos, de los animales, principalmente del primate. Dice y en su libro habla de por qué, por ejemplo, nos gusta la comida caliente y sobre todo dice los primates tenemos una afición a lo dulce, una predilección por lo azucarado, por ese sabor dulcesón. Vean, ese es muy bueno y quiero comentarles una anécdota. Cada sociedad tiene códigos culturales. Hay un libro estupendo que se llama El Código Cultural de Clotter Rappel y les cuento rápidamente una anécdota de Clotter. Lo contrata la compañía en esta época que querían introducir café instantáneo a Japón, pero no lograban hacerlo y de pronto contratan a Clotter Rappel que lo que hace es descifrar códigos culturales y cuando hablamos de dulce hablamos de felicidad generalmente. Hablamos que hay una vinculación entre el dulce y la alegría y él dice por qué no puede entrar el café a Japón. Reúne a un grupo de japoneses, hace unas dinámicas y se da cuenta que no hay algo que le llama impronta, es decir, una relación entre un aspecto o un producto y una emoción. Y se da cuenta que los japoneses tienen larga tradición con el té, pero no hay ninguna relación con el café. Lo que lo que les quieren es lo que hacen es comenzar a regalarle a los niños dulces o postres de café de manera que el niño asocia el sabor del café con la alegría, con la felicidad y poco. Y así logran entrar al mercado de Japón para vender café. Digo, no desplazan al té, que es fundamental, pero sí abarcan un mercado que era virgen, digamos, en materia de café en Japón, gracias a este vínculo entre el postre dulce de café y la alegría. De tal manera que esto es así. Y bueno, nosotros lo traemos aquí en la cultura mexicana, hasta en las canciones. Recordemos a Criclipo en el famoso Rey de Chocolate, ¿no? Y la princesa Caramelo no quería vivir con él, porque al rey en vez de pelo le brotaba pura miel. Bueno, al final la princesa cede y se dice, se cuenta y se comenta que una vez que se casaron, cuando le dio el primer beso al rey, le dijo, dices que no chupas miel porque no eres abejita. La noche que te besé, tenías dulce la boquita. ¿No que no, mi reina? Eso pasó. Y bueno, ¿qué te parece, mi querido Mari Carmen, todo esto? Pues sí, tiene mucha razón. Se habla mucho en la poesía precisamente de la dulzura del amor, de la dulzura de los besos. Pero es que el ser humano como este estamos íntimamente relacionados con los sabores dulces. Pues es que, mira, uno de los grandes placeres de la vida es comer. Y sobre todo comer lo que a uno le gusta. Y lo que más le gusta a uno, bueno, a muchas personas, a la mayoría de las personas, creo que un 90% son los dulces. Y los dulces incluyen las golosinas, las golosinas que pueden ser saladas también. Y pues ahí dice que el dulce, que es necesario para el cerebro para que empiece a trabajar en la mañana. Si tú no desayunas, si no comes algo dulce, pues el cerebro no empieza a funcionar debidamente. Y pues si tú comes dulce, propicia que el cerebro esté en tu porción de dopamina, la hormona de la felicidad. O sea, un dulce, el dulce influye mucho en los estados de ánimo. Cuando la gente está exprimida, con ansiedad, con desánimo, si tú pruebas dulce, eso restablece el estado, el bienestar, el bienestar emocional. Y bueno, pues se dice que de las golosinas, que es un pequeño y delicado manjar que muchas veces nos pasamos de la porción de pequeña y comemos un poco más. Pero pues esto es por generalmente, pues un deseo, una ansia, por un gusto, no por hambre, sino es un anhelo, es una necesidad, pues emocional, darte un gusto, un gusto. Eso es las golosinas, los postres. Y bueno, pues todos hemos comido y recordamos lo que en nuestros tiempos se acostumbraba, que ahora los chicos poco saben de los dulces antiguos de lo que comíamos. Y México tiene una gran tradición, una gran tradición en cuanto a los dulces, a los sabores dulces. Ya ves que somos una mezcla de culturas. Tenemos influencia africana, italiana, francesa, oriental también. Y bueno, toda esa mezcla de sabores y las culturas prehispánicas ya tenían sus propias golosinas, ya tenían sus propios, sus propios dulces. Alberto, ¿qué nos puedes decir? Bueno, este, sí, yo creo que ahora ubicamos a los dulces con los niños, ¿no? Porque pues en realidad a los niños nos encanta cuando fuimos niños, nos siempre nos han fascinado los dulces. Yo recuerdo que en alguna temporada de mi vida, siendo infante, vivía yo, vivía una temporada con una de mis abuelas. Y la tienda de la esquina, ahí nos íbamos todos los chiquillos, ¿no? Jugábamos en la calle, el cancán y las escondidas y un montón de juegos así, este. Y a correr, ¿no? Porque era una, una pendiente muy grande. Este, entonces, el, pues el reto era subirla, ¿no? Este, correr, correr, pero de subidita, ¿no? Y, y bueno, había una tienda en la esquina, había una tienda en la esquina y esa tienda estaba don Gonzalo, me acuerdo, que era el tendero y, y este don Gonzalo tenía unos frascos porque antes, este, pues las tiendas eran distintas. Hoy, bueno, tanta modernidad, ahora, pues hay anaqueles, ahí te dan las papitas y otros anaqueles, están los dulces o las galletas, pero antes era más, este, pues más tradicional y en, y había unos, unos frascotes así, transparentes, que tenían, este, una, una tapa así como metálica, de, a lo mejor de color, ¿no? Verde, roja. Entonces, ahí tenían los dulces, había unos dulcesotes así bien grandes de anís y, y había unas cosas que, bueno, no sé si en todos lados las, las vendieron aquel entonces. Unos dulcecitos pequeños, pequeños, redondos, que tenía una forma de una mora, eran las moritas. Entonces, las moritas, yo me acuerdo, a mí en mi época, ¿no? Me tocaron moritas de tres por cinco, o sea, cinco centavos costaban tres moritas, ¿no? Yo era feliz con cinco centavos, me ha pasado un buen rato, este, endulzándome el, pues la vida, ¿no? Pero, pero los dulces no nada más son para los niños. En realidad, yo no sé, no sé, este, no alcancé a investigar, este, si los niños en épocas antiguas, este, pues, yo supongo que, que sí les gustaban los dulces, ¿no? Pero, pero, la referencia que yo encontré es, este, que los romanos son los que empezaron con los dulces, pero no como, como los conocemos en la actualidad, sino como postres. O sea, comían, bueno, ya ves que los romanos, este, eran, hacían unos bacanales, este, que bebían vino como Dios manda, este, comían grandes viandas, y entre un platillo y otro, este, comían pan, este, un pan que era un pan dulce, ¿no? O sea, con algunos, algunos ingredientes, y comían fruta. Entonces, se echaban un pollo, o no sé, un animalote, y la carne, y una fruta, y probaban otra cosa, y así, ¿no? Entonces, los postres no eran al final de la comida, sino era entre comidas, ¿no? Y, y ahí también, este, por ahí encontré un dato, que es muy interesante, del postre más antiguo. Los postres tienen, anísimos, ¿no? Entonces, se cuenta la historia que, en el setecientos setenta, hay un registro, del setecientos setenta y seis, antes de la era cristiana, este, pues ya se, se preparaban los, los, este, los postres, que en, que después evolucionaron a dulces, ¿no? Y esos postres que hacían era, este, una, una especie de, de pan, o una tarta, bueno, pues es que yo, la diferencia entre tarta y pan, este, que ahorita nos la va a comentar Maricaran, porque yo creo que ya debe saber mucho de eso, este, bueno, prepararon una tarta que era, este, dulzona, era una tarta dulzona, y, y esa tarta, la, se las daban a los corredores en las olimpiadas griegas, entonces, no nada más era, pues, el cuerpo atlético y toda la cosa, y correr y a ver quién gana, ¿no? Este, ¿cómo se, cómo se escucha eso de a ver quién gana? Eso así como infantil, ¿verdad? Ah, ahora vas a correr a ver quién gana, ¿no? Este, es una palabrilla así como de, de aquellas épocas, ¿no? De, de la infancia, ¿no? Pero este, pero sí entonces, esa tarta que hacían, de queso, hacían una tarta de queso, y, y, y esa era, ese era el premio, o sea, no nada más, este, pues, le ponían su corona de laurel, o, o la, su aplauso, o la muchachona que ya echaba ojitos, no, también les daban su tarta de queso, ¿no? Entonces, ese es el postre más antiguo, ya después fueron evolucionando, este, ojalá haya tiempo de hablar, yo traigo ahí unas informaciones sobre, sobre el origen del mazapán, bien interesante, en serio, pero este, vamos a la, la palabra Enrique, porque Enrique ya está degustando sus primeros dulces. Oye, yo creo que el fruto más antiguo, el postre más antiguo, el dulce más antiguo, fue un poco amargo, porque seguramente fue la manzana de, que Eva le dio a Adán, ¿no? Fue muy dulce, pero, pues, se van del paraíso, y bueno, pues, ni modo, un poco amargo, pero un dulce delicioso. Tiene razón, Mari Carmen, en la larga tradición que tenemos de dulce, y ahorita que comentabas de las tiendas, mi querido Alberto, hay una tienda que todavía existe, donde hay dulces típicos, bueno, los dulces típicos son las obleas, las alegrías, las pananquetas, pero si pueden, amigas, amigos, cuando vengan a la Ciudad de México, hay una dulcería que tiene un poquito más de 146 años, que se llama Dulcería de Celaya, está en la calle de 5 de Mayo, había una sucursal en Orizaba, en la colonia Roma, hace poco fui, ya no existe, yo estudié la primaria ahí cerca, y para mí era delicioso pasar a la Dulcería de Celaya, que tiene por lo menos 140 dulces artesanales, ahí pueden encontrar dulces que se hacen de todas las regiones del país, un dulce de leche, una rosca de yema, un turrón de nuez, camoncillos, glorias, puerquitos, buñuelos, roscas, creo que hasta pedos de monjas, que son de Querétaro, es decir, cuando vengan a la Ciudad de México, no deben de ir a 5 de Mayo a la Dulcería de Celaya, es una delicia, yo afortunadamente les digo, la conocí, y créanme, es maravilloso, claro, también he recorrido grandes mercados donde se venden dulces, aquí el clásico, el mercado de la Merced, donde están todos los dulces habidos y por haber, y te venden frituras y galletas, y pues a granel incluso, y ahí vas a encontrar muchos dulces que no son tan comunes, no vas a encontrar, por ejemplo, seguramente lo recordarán, amigas y amigos, estos helados de bombón, que son muy ricos, o ollitas de tamarindo, o incluso hay juguetes, ya no hay, ahorita que comentabas también, seguramente vamos a recordar algunos dulces que han desaparecido, como, vi un meme que decía, cuando la felicidad costaba un peso, y venía la imagen del chicle motita de plátano, entonces, que hacía, que hacía grandes bombas, y había que hacer competencia, y te quedaba todo el chicle pegado, maravilloso, ese ya no existe, pobres de los niños, y los jóvenes, sobre todo los niños de Oaxaca, que ahora ya no les dejan comprar dulces en esas tiendas, este, motita de plátano, había, creo que ya no he visto, no sé si ustedes todavía los encuentren, había cigarros de chocolate, eran muy, muy sabrosos, este, otro que eran las abejitas, o los toficos, mmm, que ricos, ¿no? Había también, en Larín, había el chicloso Larín, todos esos ya no existen, yo no sabía, por ejemplo, eso sí me encontré un dato, el huevito kinder tan, tan, este, diverso aquí en la Ciudad de México, y en, bueno, en México, en Estados Unidos, creo que estaba prohibido, precisamente, por las miniaturas que contenía, que era un riesgo para los niños, en fin, pero hay muchos dulces que ya desaparecieron, y que nos acompañaron en la, en la niñez, y este, y bueno, hay, hay tiendas enormes, yo tengo cerca de la Merced, tengo cerca también Jamaica, que se venden dulces, y es jugoso, por los olores, por los colores, y por la atmósfera, eso es lo que les puedo comentar, por el momento, este, pero no dejen de venir, o a la Merced, o a la dulcería, de, de Celaya, que es, de verdad, Mari Carmen, Alberto, cuando vengan por acá, nos vamos, y, comemos dulce, este, no, no, pero, en cantidades, suficientes para el paladar, ¿qué te parece Mari Carmen? Es muy rico, nos estás haciendo recordar, de hacer un viaje al pasado, como cada semana, y nos hace salivar, y recordar esos sabores, porque es eso, ¿no? Este, el recordar los sabores, es lo que te remontan, ¿no? Los aromas y los sabores, te remontan al pasado, y de, la palabra golosina, me llamó mucho la atención, que se deriva del latín, golosos, o sea, goloso, y la terminación ina, que es, este, sustancia, materia, y dice, glotón, tragón, que es irgoloso, así a que, los que nos gustan las golosinas, pues sí, está el término muy bien aplicado, ¿no? Y bueno, pues, lo decía Alberto, de la antigüedad, sí, yo encontré un dato, de que, el azúcar, por ejemplo, el, no existía, en sí el azúcar, existía la caña de azúcar, pero en sí, el azúcar, el de China, la llevaron a, a la, a la India, y de ahí fue donde se, la caña de azúcar se extrajo, hace, hay un registro que, cuatro mil quinientos años antes de, de Cristo se extrajo la primera caña, y de ahí surgieron los caramelos, los caramelos, y la palabra caramelo viene precisamente, de cana melis, caña de miel, que finalmente fue llamada caña de, de azúcar, y bueno, en la aparición del azúcar, cambió completamente, el, el, la repostería, y la, la cocina, porque antes, pues en la antigüedad, se usaba, se usaban mieles, mieles y jarabes, porque ya ves que, la palabra miel, solo es destinada, a la de abeja, es así como su nombre propio, su registro tiene, a la de cuenta, y los demás derivados, que se hacen de maple, que se hacen de, de otra, no recuerdo el nombre, otras, que se hacen otros, son jarabes, jarabes, pero no son miel, miel solamente es la, la de abeja, y bueno, se ocupaban la miel de abeja, y los jarabes, de otros frutos, y bueno, antiguamente, si se hacían, sus dulces, sus golosinas, hay registros, de que, en Grecia, se hacían, los dulces, como palanquetas, yo supongo, de nueces, de semillas, de cereales, pulverizados, revueltos con miel, y ahí se les empezó, a dar forma, en moldecitos, ya hacían, sus dulces, con figuritas, y eso, pues, llama mucho la atención, sobre todo, en un niño, los colores, y como dice, somos un país, de colores, y de sabores, todo lo adornamos, y se, dan cuenta, los dulces, típicos, mexicanos, los recortados, famosos, las obleas, todos esos, tienen colores, muy llamativos, rojos, verdes, este, hay por ahí, yo he visto, unas obleas azules, bueno, estamos llenos, de colores, y de sabores, todo esto, bueno, es mezcla, de esas tradiciones, que todos, los mexicanos, a todos le ponemos, color, y a todos le ponemos, sabor, y pues, a los dulces, mucho más, y pues, esto de la repostería, y el dulce, el dulce, dice, se dice que en la edad media, todo aquel, producto, que contenía azúcar, lo consideraban, una droga, era, pues, un elemento, que alteraba mucho, a las personas, pero solamente, tenían acceso a ellos, los reyes, y los comerciantes, la gente, que tenía el poder económico, en aquella época, solamente podían consumir, dulce, y deleitarse, y bueno, y estimularse, yo supongo que la gente, no estaba acostumbrada al dulce, y si lo comían, por primera vez, pues sí, debía tener una reacción, ya ves a los niños, les das un dulce, a eso de las seis, siete de la noche, ya no duermen, hasta como a la una de la mañana, y si el azúcar, pues, estimula, no es que altere, te estimula, no es un estimulante, natural, y pues, todos estos dulces, en la época, en la época prehispánica, antes de la llegada, de los españoles, pues ya también se hacían, los dulces, igual, con semillas, con miel, y pues ya ves, los conquistadores, los, los evangelizadores, también en sus anécdotas, en sus crónicas, mencionan mucho, los dulces, les llama la atención, este, todo lo que hacían, y, una de las anécdotas, que tengo por ahí, una vez escribí acerca de las palomitas, las palomitas, son una bolosina, que además debe ser un alimento, pero se toma como bolosina, las palomitas de maíz, ya existían en aquella, bueno, tienen miles de años igual, ¿no? Y ese, se empezó a, no las ponían con mantequilla, ni molde, ni nada, sino en la ceniza caliente, aventaban el maíz, y ahí fueron las primeras palomitas, empezaron a brotar, después, en las culturas mesoamericanas, en un recipiente de barro caliente, ahí las ponían y brotaban, brotaban, las deben haber aderezado con miel, y después esas palomitas, eran motivo de culto, eran algo religioso, hacían, los sacerdotes hacían sus collares, con palomitas de maíz, para adornar sus imágenes, sus ídolos, y ellos mismos, en las ceremonias religiosas, se colgaban collares, y adientes de palomita de maíz, son unas cosas que Hernán Cortés, les llamaron la atención, cuando llegó, y está por ahí, en una crónica, de alguno de los evangelizadores, que dice que, les llamó mucho la atención, que de un maíz pequeño, y redondo, brotaban flores, y estas flores, de un sabor simple, pero que aderezado con algo, eran muy ricas, y que eran motivo de culto, y que les llamaban, de flor de maíz. Muy bien. Pues, fíjense que, es que son muchas cosas, es que, empiezan a platicar, y entonces, te surge una idea, y te surge otra, y entonces, pues ya no sabes sobre cuál, irte, ¿no? Sobre cuál ruta, pero, pero, este, yo recuerdo, cuando era niño, este, también se vendía, en las tiendas, los dulces, cristalizados, les decían, ¿no? Que era, naranja cristalizada, este, camote, piña, este, las frutas naturales, las cristalizaban, y te vendían, pues esa fruta cristalizada, ¿no? Entonces, yo siempre, fíjense lo que es la ignorancia, ¿no? Yo siempre pensé, que eran como unos dulces regionales, como que, en algún pueblo, se habían ideado esa cuestión, y que, y que a partir de eso, pues las llevaban a las tiendas, y a mí no me gustaban mucho, sinceramente, ¿no? O no las probé, ¿no? O sea, o las probé, y no fue total, aunque eran bien dulces, ay, ahora se me hace agua a la boca, no eran de mi agrado, ¿no? En ese entonces, pero, pero, este, me encontré con que, las, los, las frutas cristalizadas, es un invento romano, fíjense, o sea, viene desde, uff, muchísimos años, ¿no? Entonces, pues ha seguido, ¿no? Los romanos, este, con los árabes, y después, llegó a los países de Europa, más hacia arriba, los franceses, y los españoles, y la trajeron para acá, entonces, pues, eso que yo pensé que lo hacían en los pueblos, no es cierto, bueno, y no, tú no, no hubiera tenido nada de malo, al contrario, ¿no? Hubiera sido, pues, qué bueno, ¿no? Pero, pero, este, pero en realidad, fue, fue un, un invento de un dulce romano, ¿no? Y así como ese, hay muchos, ¿no? Este, por ejemplo, el estado de Veracruz, el estado de Veracruz es rico, riquísimo en inventos de dulces, dulces que sean, este, pues, generalizado en la república, incluso hay gente de otros países que viene a degustar dulces veracruzanos, y no todos los, y hay otra cosa que decía Mary Carmen, porque yo le decía en la mañana, oye, ¿cuáles? hay dulces salados, o sea, hasta medio contradictorio se escucha, ¿no? Pues dulces, te refieres a algo así, dulzón, ¿no? Pero, pero decía yo, hay dulces salados, y no, no me contestó, ¿no? En ese momento no me contestó, pero ahorita, ¿qué está diciendo de las palomitas? Yo creo que las palomitas, nosotros las conocemos, pues con sal, ¿no? No con miel, ya con miel, ya fue como una variedad posterior, pero las palomitas, este, pues es una golosina, pero es una golosina salada, y así hay otras, ¿eh? Hay otras golosinillas por ahí saladas, ¿no? Hay uno, este, pues unas como cremosas cosas así, que este pelón, pelo rico, este, pues creo que no eran, no eran tan dulces, ¿no? O el chamoy, ¿no? Este, ácidos, así que amargos, pero son sabores fuertes, pues que a los niños les, les gusta, ¿no? O nos gustaba, ¿no? Pero acá, hay una gran variedad de, de, de dulces, este, regionales que surgieron de Veracruz para el mundo, no, pero en serio, miren, este, los dulces, los dulces de leche, que son tan famosos, que tienen diferentes figuritas, hay unos que les llaman macarrones, que sea como que les va a dar vuelta, hay otros que son como unas monedas, y tienen, les ponen encima una almendra o una nuez, esos dulces son los dulces de leche, pues esos son originarios de Tlacotalpan, Veracruz, de toda esa zona ribereña de Tlacotalpan, que va a dar incluso hasta alguna región de Oaxaca, allá por Tustepec, toda esa cuenca del Papaloapan, por ahí, por ahí toda esa región, ahí se crearon los primeros dulces de leche, ¿no? y que son muy sencillos, ¿no? O sea, no sé la preparación, porque si me preguntan preparaciones, ahí sí, este, le volvemos a preguntar a Mari Carmen, ¿no? Pero, este, sé que, que sus principales componentes es la leche y el azúcar, ¿no? Otro de los, de los, de los dulces regionales, que siempre nos hemos estado peleando por, quién es el estado que los, donde se iniciaron, son las cocadas, ¿no? Las cocadas, unas son así como planchaditas, otras son en forma de bolita, y bueno, sus formas, este, son diversas, ¿no? Incluso hay unas más rayadas, o sea, que sale, sale un, un, este, un rayado mucho más fino, y hacen figuritas, hacían patitos, ¿no? Y las pintaban de amarillo, y hacían unas peritas, ¿no? Ah, no, pero son de coco, son de coco, sí, las peritas son de coco, ah, sí, cierto, pero, bueno, pero las cocadas, los veracruzanos dicen que aquí se originaron, y este, está como María Grieber, ¿no? O sea, que decían que era de aquí, y otros que de Guadalajara, igual, las cocadas son de aquí, o son de Mérida, ¿no? Pero los dos, tabasco por ahí también se, se cuela con las cocadas, ¿no? Y, y el arroz con leche, el arroz con leche no es tan dulce, pero el arroz con leche se cre, se inventó aquí, y el arroz con leche es un postre, que te lo puedes, te lo puedes comer en cualquier, a cualquier hora del día, pero como postre, este, puede ser tibio, ¿no? Puede ser tibio, si hace frío, te echas un arrocito con leche medio tibia, son, con su canela, y a lo mejor hasta con sus pasitas, y, canela en polvo, y este, y sabe bien rico, ¿no? O frío, frío también, el arroz con leche frío, este, también te refresca cuando el, el clima está cálido, también te echas tu arrocito con leche, y mira, qué ricura, entonces, este, son entre esos, hay muchos más, ¿no? Este, por ejemplo, el pan de elote, el pan de elote, que ya está, a lo mejor nos salimos del, del postre, pero, perdón, nos salimos del dulce, pero el dulce, es un postre, y ese postre también, este, el, el pan de elote es de acá, las gorditas, si tú vienes a Veracruz, así como decir, si vienes a México, vas a la Merced, si vienes a Veracruz, y no vas a la parroquia, no, pues también, no, este, ya, ya hay parroquia, también en la Ciudad de México, ah, pues ahí en la Ciudad de México, cerca del Zócalo, hay una parroquia, no, creo, ¿cómo se llama la calle? Este, cerca de Donceles, por ahí, ahí va un pasito del, del Zócalo, este, y ahí, hay una parroquia, ahí las gorditas dulces, ya es que las, ahí venden unas, unas, unas cosas así, redondas, parecidas a las tortillas, pero más gruesas, y normalmente, pues son de sal, ¿no? Y algunas tienen frijolitos en el centro, y, y que es rico, pero también las hay de dulce, las hay de panela, las hacen de panela, y las gorditas dulces, también son netamente veracruzanas, el dulce de zapote negro, ese es otro, otro invento, acá de, de, del puerto, el de zapote negro y naranja, ese se inventó en el puerto de Veracruz, y bueno, este, el pan con natas, el atole morado, el mousse de mango, el dulce de calabaza, no hombre, los gringos, agarran las calabazotas, y les ponen ojos, y en la boca, y las, no, pero aquí, aquí se cortan, cuando, y se hace un, se, con la panela, se, se, se hierve, yo creo, con, con panela, y no sé, también la preparación, no me la sé, pero este, pero salen en trozos, y ya después te comes ese, ese dulce de calabaza, y es una cosa exquisita, se nos está acabando el tiempo, vamos a tener que continuarle, van, nos quedan ocho minutos, adelante, este, Enrique, ya estoy, sí, no, no, es que es, es dulce la charla, y este, pues sí, necesitamos alargar el tiempo hoy, por todo lo que tenemos, en efecto, tú decías que había gorditas dulces, y precisamente en el centro, un poquito más allá, hay unas chicas que son, más bien dulces, gorditas, que, muy sabrosas, y tienes razón, ahí, ahí está, este, la parroquia, cuando el Carmen hablaba del, del caramelo, amigas, amigos, los invito a que hagan trabalenguas, hay un trabalenguas muy famoso, es repetir varias veces la palabra, las palabras camarón, caramelo, pero seguido, ¿no? Camarón, caramelo, camarón, caramelo, rápido, varias veces, y verán, cómo se les afloja la lengua, y van a, y van a querer un dulce, hablabas también de estos dulces salados, no se necesita todavía, era este, de niño, había algo que le llamaban el chito, que era como carne de burro, así que este, era, era saladito, picosón, te lo comías, y actualmente sí hay muchos dulces que son, salados, el mango enchilado, por ejemplo, o las paletitas de mango enchilado, etcétera, son muy, muy famosas, ya, ya estos dulces picosones, el, este, el chamoy, el empolvito, bueno, ya, hasta le agregan alcohol, ¿no? Denme una michelada, y ahí le ponen, este, alcohol y demás, entonces, como bien señalan, es, es una delicia, decíamos, está vinculado a la felicidad, les de un pequeñísimo poema, fíjense, de, Marilena Solorzano, que es cronista de Escapotzal, una muy buena amiga, por cierto, esta, esta escritora de Chihuahua, dice, las cosas tienen alma, todas las cosas tienen alma, la muñeca, que me regaló el abuelo, me ofrece obleas, y amaranto, me platica por las noches, cuando la soledad y el miedo, se instalan en mi alcoba, pero vean, ante el miedo, está la oblea, y el amaranto, para dar felicidad, y, pues como señalamos, todo en exceso, es, es, es malo, a los niños les encantan los dulces, comentaba hace un momento, que ahora, ya ven que están prohibiendo, que los niños, compren dulces, y como comentaba al principio, esta tendencia que tenemos, hacia lo dulce, y hacia lo azucarado, pues nos lleva necesariamente, a comer muchísimo dulce, y entre los niños, a después, a hacer un lado, las verduras, este, las sopas, y seguir con el dulce, hay un libro maravilloso, me encanta recomendarlo, lo regalo cada vez que hay oportunidad, este, no porque tenga mucho, sino porque, pues, me encanta, se llama, Amadís de Anís, Amadís de Codonís, un libro, que le enseña a los niños, a, a comer dulce y salado, la historia es muy sencilla, Amadís, es un niño, que le encantan los dulces, tira la sopa, no come verduras, de repente, escondidas, como decías Alberto, busca el vitrolerito, donde están los dulces y demás, se los come, y de pronto, un día come tanto dulce, que amanece, como dicen, con el ombligo, hecho de palomita de maíz, la oreja, este, gelatinosa, la nariz de gomita de azúcar, y él huele todo a dulce, sale, y su papá, ay, huele a vainilla, huele a dulce, y el niño, no, no es cierto, se va a la escuela, y todos los niños, se dan cuenta de que, eso se lo comienzan a morder, se le acercan, ya, se pone harto, no sabe qué hacer, entonces, le dicen, no es que, tome mucho dulce, ya no come más dulce, entonces, decide no comer dulce, y solo se dedica a comer pescado, verduras, ya no come nada de dulce, y de pronto, zas, amanece con la nariz de zanahoria, con la mano de pescado, con las patas de cebolla, y entonces va bajando, y el papá, ay, huele mucho a cebolla, y el niño, no, 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 y llega a la escuela, y todo lo rechaza, no, hazte para allá, este, hueles a cebolla, tienes oreja de ajo, tienes nariz de zanahoria, y bueno, el niño aprende que tiene que comer dulce, y salado, y equilibrarlo, un cuento maravilloso que pueden conseguir en las librerías, es del Fondo de Cultura Económica, de esta colección que se llama, A la Orilla del Viento, y es para los que empiezan a leer, y hay una película extraordinaria, muchos la vieron que es también para niños, hay un libro, y es libro también de la Roald Dahl, que se llama, Charlie y la fábrica de chocolates, es estupenda, es una gran enseñanza, y vamos a ver en esta fábrica, todos, todos los caramelos que hay, todos los chocolates, recordemos que, así rápidamente les comento, es Willy Wonka con su fábrica, hace un concurso, cinco niños ganan para entrar a esa fábrica, a ver cómo se fabrican los dulces, y de los cinco niños uno es muy humilde, y los cuatro siguientes, presentan una especie de, voy a llamar de vicio, está el niño goloso, la niña soberbia, el niño consentido, y cada uno va a crear problemas, finalmente hay una enseñanza, y lo que me llama la atención de la película, del texto, es que además, vinculan mucho, este comer mucho dulce, con las caries, de hecho, dentro de la historia, hay una fábrica de crema dental, de pasta dental, no se lo pierdan, ya saben, Charlie y la fábrica de chocolates, ya sea como libro, o como película, son grandes enseñanzas, respecto a los dulces, y este, bueno, quiero hablarles después, en un momento más seguramente, Maricamia también, conoce muchas recetas, hablar diría yo, del rey de los dulces, el chocolate, muy bien, sí, bueno, es que dentro de las golosinas, golosinas son dulce y salado, ya ves que ven las frituras, y también las palomitas, bueno, y dulce, también tenemos, ahorita me acordé, el plátano macho, muy comido aquí en el estado de Veracruz, frito, frito, este, dorado como chicharrón, le ponen sal, y le ponen chilito, ahí es dulce y salado, mezcla de la cocina, que traemos ancestral, bueno, el chicle, el chicle es otra golosina, que tenemos, que muy arraigado, mucha gente tiene la costumbre, de comer chicle, que es, supuestamente, es para acelerar la digestión, sobre texto de eso, el chicle, el chicle es, pues, es originario de México, y se dio a conocer, gracias, a nuestro presidente, Antonio López de Santana, él tenía la costumbre, de mascar, esa resina, que sale del árbol, del chico zapote, originario aquí, de la región, de los tuxtlas, del estado de Veracruz, bueno, esta goma, que se recoge, rayando el árbol, la corteza, la recogen, esto es prehispánico, ya desde los mayas, y los aztecas, ellos trabajaban, esta goma, y la utilizaban, precisamente, como entretenimiento, la mascaban, la mascaban, y ellos la revolvían, con un ungüento amarillo, que se hacía, con huevecillos de insectos, y la utilizaban, para limpiar los dientes, para eso lo utilizaban, los aztecas, pero los mayas, lo utilizaban, antes de las ceremonias, debían tener su dentadura, pura y resplandeciente, y, pues, él, sí, bueno, Antonio López de Santana, tenía mucha amistad, y además de amistad, tenía una relación, de negocios, con un empresario, estadounidense, Thomas Adams, y bueno, como, Antonio de Santana, en su bolsillo, siempre traía, un panecillo, de chicle, sin sabor, obviamente, sin azúcar, solamente, por la costumbre, de estar masticando, constantemente, tomaba pedacitos, y los mascaba, y los tomaba, y los tiraba, y así, esto, en una reunión, le llamó mucha atención, a Thomas Adams, y, pues, lo probó, y decidió, ponerle, color, decidió, ponerle aroma, y decidió, ponerle sabores, lo industrializó, y es lo que mundialmente, se conoce, como los chicles, Adams, principalmente, y bueno, fue, gracias a Antonio López de Santana, y bueno, pues, los dulces, los mexicanos, somos muy dulceros, tenemos el nada honroso, segundo lugar, en América Latina, como consumidores de azúcar, imagínense, en promedio, son cuatro kilos y medio, por habitante, anualmente, ¿sí? O sea, es mucha azúcar, entre el refresco, los dulces, los chicles, todo lo que consumimos, principalmente el refresco, cuatro kilos y medio de azúcar, por capita, y tenemos, y estamos entre el quinto y sexto, a nivel mundial, como consumidores de azúcar, así es que, pues, es mucho, somos muy, muy dulceros, somos muy dulces, los mexicanos, y bueno, pues, México ha aportado, como decía Sandique, el cacao, la vainilla, los cereales, algunas especias, y hierbas que no se conocían en aquellos continentes, bueno, son originarios de México, y, con esta base, es lo que ahora se hace mundialmente, las golosinas más conocidas, principalmente el cacao y la vainilla, así es que, pues, México ha aportado muchísimo al mundo, ¿sí? Culturalmente, algunas costumbres que ya se desarrollan en otros países, pero en la alimentación, en las golosinas, solamente en los postres, en los dulces, México ha aportado bastante, y bueno, pues, ¿qué podemos decir? Ya lo mencionaba Alberto, las frutas cristalizadas, rápido, les comento que, caseramente, mi abuelita, remojaba la fruta en agua de cal, esa cal que se ocupaba para el medio de agua de cal, ya que estaba un poco endurecida, se ponía a hervir en una miel hecha con azúcar y canela, y entonces hervir, hervir hasta que consumía, las saca, las pones a secar, y es la fruta cristalizada, nos lleva más que un poco de cal, y jarabe de azúcar, eso es todo. Y, pues, en cuanto a las golosinas de antaño, ¿qué podemos decir? Pues, todo lo que consumíamos antes, bueno, México tiene, como ya lo dijo Enrique Alberto, una gran variedad de palanquetas, turrones, jaleas, las gorditas de piloncillo, y también las gorditas de anís, aquí en Veracruz, las gorditas de anís son muy suculentas, también las venden en la parroquia, pues, tenemos los tamalitos de dulce, que aquí hacemos de coco, los hacemos de piña, de todo lo que se pueda, es más, cuando se hacen los muñuelos, y, pues, qué decir de lo que comíamos cuando éramos pequeños, todo lo que comíamos, que ya no existe hoy, por ejemplo, antes teníamos, como es el chicle canguro, chicles montitas, los canels, los canels, el mazapán de la rosa, el coco choco, los rombos de coco, ¿cómo se llamaban? Había unos, unas tiritas así delgaditas, uff, no, ya ni recuerdo, no me acuerdo ni del nombre, este, Tofico, Tofico, los Toficos, bueno, sí, mira, los rombos de coco, el paletón de la rosa, se acuerdan, ay, qué rico, paletón de la rosa, los piedridulces, que eran unas bolas de azúcar duras, que venían con los pica piedra, el almonriz, el pilarín, el chocolate presidente, ¿se acuerdan? Que traían el chocolate presidente, el de la vaquita, había unos balones de chocolate rellenos de rompope, que eran chutazos, se llamaban, ay, qué rico estoy saliendo. Incluso los, los gancitos, Marinela, que ya han cambiado mucho, ¿no? Pero, pero los gancitos, como decía Javier Vitela, ¿no? Él hablaba, creo, de los chocorroles, ¿no? Que decía, ya los chocorroles no son como antes, ¿no? No, ya no saben igual. Pero igual los gancitos. Yo me acuerdo que los gancitos sabían bien ricos, entonces, hasta el gancito cambió, chihuahua. Pues sí, los gancitos, era el Twinkie Wonder, ¿se acuerdan del Twinkie Wonder? Era divertido, decía. El Flippi, el Flippi, que era también un panecito cubierto de chocolate, y todavía tenía encima caramelitos, las pastillas, ¿se acuerdan? Los salvavidas, las huchas. Salvavidas. También unas bolsitas de chicles, así chiquititos, los que eran los mini chicles, ¿sabes? Así, unas bolsitas. canels, ¿no? Los chicles canels. Sí, el soda. Hace unos días me estaba acordando en el programa pasado que cuando los reyes a mí me traían bolsitas de esos dulces de menta verdecitos y unos cuadritos así como cojincitos blancos con rayita roja que eran de anís. Exacto. Muy ricos. Fíjense que ahorita que ya estás hablando de estos dulces, de lo que yo tenía por aquí todavía como temas, las gomitas, estaba yo leyendo que las gomitas se inventaron en 1920, las inventó un alemán, entonces fabricaba dulces y uno ya no quería hacer dulces iguales a los demás, quería hacer unas figuritas, entonces quiso hacer unos ositos, entonces empezó a experimentar con diferentes ingredientes, entre ellos la grenetina, y fíjense que a la fecha hay gente que no sabe que la grenetina está hecha de un compuesto de todos los huesos, los cartílagos, de las vacas y de los cerdos y de otros animales, y que eso es lo que le da la consistencia gelatinosa, y pues es nutritivo, las gomitas, pero incluso, miren, hasta dónde ha llegado, hay gente vegana, hay gente vegetariana, que no se come las gomitas, por eso nada más no comen gelatina, y no comen las gomitas, porque saben que la consistencia está hecha de esa grenetina, que a su vez es de ese colágeno, que está hecha de... glucosamina, glucosamina que es para los huesos. Exactamente de eso, y tan efectivo que es, incluso hay gente que tiene problemas óseos, y le recetan gomitas, pero cómo es de que ese dulce que ahora se hacen ositos, los gominola, o cómo se llama, hasta hay un bailecillo ahí de las gomitas, y bueno, yo para terminar esta intervención después de, me seguiría Enrique, les quiero comentarles que el mazapán, es que yo ando con lo del mazapán, ¿saben por qué? Porque a mí me encantan los mazapanes, creo que se llaman de la flor, o de la rosa, de la rosa, de la rosa. Los mazapanes ahí, la verdad es que a mí me encantan, y yo cuando puedo, me como mi mazapán, no importa, ya les digo que no, nada más es para los niños, los dulces, también para los adultos, ¿qué es este? La hacían de almendra, esto se inició en Toledo, en 1512, imagínense, los mazapanes, tienen el tiempo del mundo, entonces llegaron a América, y una serie de cosas, y bueno, nomás quería comentar eso, que los mazapanes tan ricos, pues muchos de los dulces que comemos hoy, pues también fueron creados en Europa, tenemos una gran tradición de dulceros, y de creadores de dulces, pero también algunos otros fueron herencias, herencias de otros países, Enrique, ¿qué nos dices? Que en mi vida infantil, ha sido un camino lleno de tentaciones dulceras, primero porque, les comentaba, yo estudié la primaria en la colonia Roma, una primaria que está cerca, bueno, junto a Río, a Plaza Río de Janeiro, y obviamente tenía que caminar por la calle de Orizaba, ya les comenté que allá había, estaba en una de las tiendas estas de Dulce de Celaya, junto a la Iglesia de la Sagrada Familia, pero a mí es de eso, yo por ahí viví, por la Plaza de Reina, de Janeiro, muy cerca. ¿Yo de Janeiro? Sí, por ahí, por ahí. Y en la esquina de Orizaba, antes de Celaya, Orizaba y Avenida Chapultepec, había una tienda de dulces Larín, que era maravilloso entrar ahí, estaba aquí Larín, todos los dulces, y bueno, para mí era una tentación enorme, esa fue, diría yo, una de mis tentaciones, la otra, yo vengo de una familia de comerciantes, de tal manera, que toda mi infancia, me la pasé en tiendas de abarrotes, y había en una naquel, totalmente de dulces, con charolitas que tenían, chocolate, tenía enjambres de nuez, figuritas de chocolate, grajeas, gomitas, este, ¿cómo se llama? se llama como, son como gajos, gajos de, de dulce, y toda una variedad de dulces, entonces yo, lo que tenía que hacer nada más era, estirar la mano, y comer dulce, mi hijo, no estoy acordando de, las lenguas de gato, por ejemplo, deliciosas, entonces, todo eso, es como bien decía, Maricarmen, esto es estimulante, el chocolate, es un gran estimulante, por eso lo prohibieron, por ejemplo, había un convento, está el convento, en la Ciudad de México, de Santa Teresa, la nueva, está la película nueva, ahí tenían, como uno de los, este, uno de los votos, era prohibido el chocolate, porque se supone que era, afrodisiaco, entonces, no podían comer chocolate, y el chocolate te estimula, hay una película, ojalá, véanla, es una película preciosa, ahorita recordaba, que en Charlie, y la fábrica de chocolate, el protagonista, es Johnny Depp, Johnny Depp, también aparece, en una película, que se llama, chocolate, él es el protagonista, junto con la preciosa, hermosa, maravillosa, ay señor, regálame un momento, para un abrazo, por lo menos, Juliette Vinoche, Juliette Vinoche, ahí es el papel, de una mujer, que llega, a una pequeña comunidad, a la ciudad francesa, llega a poner, una chocolatería, y altera, toda la calma, la paz, y las tradiciones, que tiene esa región, y saben, cómo se llama, la chocolatería, este escudo, se llama, Maya, es estupenda, vean la película, les va a encantar, y van a ver, este efecto, que tiene el chocolate, y bueno, crecimos, todavía no sé, si está, pero se acuerdan, en la obra nacional, chocolates turín, ricos de principio, a fin, todos los chocolates turín, de hecho, hay ya locales, entras, y es un paraíso, del chocolate, en estos pequeños, locales, de turín, están los conejitos turín, están los baloncitos, están los caramelos, y yo que soy un, un cinéfilo, me encanta ir a la, la cieneteca nacional, ahí juntito, está una, una pequeña fábrica, y depósito, de dulces, la pose, son famosos, los dulces, napolitanos, que tienen una pasita, al interior, ademas, hay otros chocolates deliciosos, que se llaman, que son exquisitos, y entrar también, al, 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 al local de la pose, es maravilloso, es pasitas con chocolate, en fin, también tiene, es un, tiene una larga tradición, en la pose, todo lo que es turín, lo que es la pose, los dulces de la giralda, no hablemos, de los famosos chocolates, que se, que se producen, en San Luis Potosí, no, que son muy famosos, y, y riquísimos, es decir, el, el chocolate, es, el rey, ahora, por eso es el rey del chocolate, ¿no? Entonces, vean la película, créanme, van a pasar un momento, delicioso, por lo menos visual, con Joliet Ginoche, pero la historia, es, es estupenda, por eso les digo, que tengo tentaciones, y esas tiendas, llenas de dulces, pues, son una, eran para mí, un paraíso, un paraíso, digo, no crean que era yo muy dulcero, pero pues sí, y probé, probé de varios dulces, y bueno, este, siempre están ahí, esas tentaciones, en los postres, y en los lugares. Carmen, tienes, así es, tienes sobre el chocolate, un texto, bien bueno también, bien sabroso, más bien, bien sabroso, y estimulante. exacto, exacto, donde hablo, de los beneficios, del chocolate, que tiene, pues, una hormona, podemos decir, que es la que estimula, ciertas partes del cerebro, que te da ese bienestar, por eso, cuando la gente, está deprimida, y que, en las películas, y en los libros, se ve que, con una caja, de chocolates, sí, porque estimula, estimula, este, pues, el ánimo, y tengo un texto, un texto muy viejito, que ya todo el mundo lo conoce, que se llama, Los sabores y colores de la infancia, aquí en este texto, precisamente, hablo de esa infancia, llena de postres caseros, de dulces, de los vendedores, que pasaban, por las calles, que del gelatinero, que el señor, que pasaba, ofreciendo los abanicos, los abanicos, esos de harina, y, pues, aquí pongo, el sonido del triángulo metálico, anunciaba la llegada, de los abanicos, dorados triángulos, de pan, sin adorno alguno, solo con el aroma, del espíritu, del trigo, y la fragilidad, de las alas, de una mariposa, así eran los abanicos, y sabían deliciosos, porque nada más, era harina, levemente endulzada, y tostada, y bueno, pues, que podemos decir, de las gelatinas, que también es un postre, y pues, también se puede decir, que golosina, porque a muchas personas, les gusta mucho la gelatina, a los vegetarianos, no, como dice Alberto, pero bueno, pues, todo eso, las dos almíbar, las frutas en almíbar, el arroz con leche, todas esas cosas, que comíamos antes, los cacahuates, les pasaba también, pasaba el gelatinero, pasaba en las tardes, entre la neblina, el cacahuatero, el señor de los abanicos, el señor de las cocadas, todos esos dulces tradicionales, bueno, pues, ya no se consumen últimamente, bueno, con la globalización, y toda esta interrelación mundial, que tenemos por las redes sociales, y ahora es más fácil conocer, de otros países, pues, nos hemos olvidado, de lo nuestro, nos hemos olvidado, de lo que comíamos antiguamente, de lo que preparaban, las mamás, y las abuelas, ahora es muy difícil, ya que las chicas modernas, cocinan todo eso, pues, la falta de tiempo, no sé, la, no haber heredado, esas recetas, pero pues, estuvimos, nosotros tuvimos, tenemos un legado gastronómico, muy bueno, muy importante, porque, pues, además, está considerado, como un patrimonio cultural, para la humanidad, la comida mexicana, los dulces tradicionales, todo eso, y bueno, pues, tratemos de recuperarlos, porque, pues, como ya dice el canto popular mexicano, echen confites, y canelones, para los muchachos, que son muy tragones, ándale Juana, no te dilates, con la canasta, de los cacahuates, y pues, a disfrutar, la dulce vida, no nos queda de otra. Muy bien, este, pues, yo tengo un poema, bueno, no es mío, es de Alejandro José Díaz Valero, y se llama, Dulce Caramelo, y dice así, hasta se me antojó, vi un caramelo, no la pasamos alivando, todo el programa, vi un caramelo dulce, igual que un panal de miel, al encontrarlo, yo supe, que me haría amigo de él, es un dulce caramelo, que se disuelve en la boca, es luz de suaves destellos, que a nuestras almas, enfoca, es dulzor, que carameliza, la esencia de nuestras vidas, y si algo lo caracteriza, es su magia divertida, es tan grande su dulzura, pero nada, que empalaga, porque llena de ternura, cuando sabores regala, es su sabor exquisito, nacidos de había una vez, y ha sido el gran favorito, en los tiempos de niñez, ese dulce caramelo, con su dulzura sutil, ese es mi fiel compañero, está muy bonito, está muy padre, pues la poesía, se presta para todo, hasta para hacerle un poema, a los caramelos, algo ya finalizamos, muchas gracias, pues Enrique, algo así, muy breve, para finalizar, y bueno, pues recomendar esto, que el dulce es necesario, el dulce, los postres, además los postres, siempre se han usado, como estimulación emocional, si te portas bien, y comes bien, pues te dan un postre, si haces la tarea, te dan un chocolate, un dulce, y pues es necesario, pero también cuidar el consumo, el consumo, y sobre todo, que sean naturales, naturales, que sean hechos en casa, y si no pueden estar hechos en casa, bueno, que sean lo más saludable posible, no tanto caramelo, no tanta azúcar, sino hay otro tipo de postres, que pues nos ayudan, y además, este, nos evitan, enfermar, de cualquier otra cosa, y pues tenemos que seguir, con esta vida dulce, ponerle dulce, a la vida, y a todo lo que hacemos. Amigos, muchas gracias, esta semana, hablamos, de, un sabor, exquisito, que es, un premio, al paladar, los dulces, los esperamos, la próxima semana, muchas gracias. gracias. Y,